Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram y probablemente a ti te pueda llegar a pasar. Me dicen, hola Carlos, tenemos una gatita en casa desde hace poco tiempo y te quería preguntar cuánto tiempo dura la comida húmeda una vez abierta la lata en la nevera. En el envase no veo nada y ella come poquito, pero tengo miedo que tenerla muchos días pueda llegarle a sentar mal. Tu canal es genial, nos has ayudado mucho con nuestra gatita. Bueno, pues gracias a ti por tu pregunta. En general, en algunas latas no te va a venir nada rotulado ni nada puesto, pero yo te digo que como recomendación así de seguridad, no se la des si han pasado más de dos días, como muchísimo dos días, porque así nos aseguramos que la lata sigue en buenas condiciones. Siempre que hablas una lata y que no se la coma tu gato de una sola sentada, la vas a tener que conservar en la nevera y te recomiendo además que la tapes. Hay tapas específicas, por ejemplo, puedes utilizar algunas de silicona o algunas que venden por ahí para que se encajan directamente en la lata para prevenir que el contenido de la lata se ponga en malas condiciones. Pero en cualquier caso y aunque esté en frío, ya te digo que máximo dos días. Esto, como te digo, te puede pasar mucho que tu gata no quiera comer demasiado y que no puedas darle toda la lata una vez abierta. En ese caso, te recomiendo que optes siempre por latas o bien más pequeñas o incluso que si quieres congeles el contenido de la lata que no se ha llegado a comer tu gata, porque congelado no vas a tener el problema de que se ponga malo y se lo vas a poder poner después otros días para que puedas aprovechar todo el alimento. Además, si congelas el alimento de tu gata, puedes darle un snack de verano muy muy refrescante. Si quieres, puedes hacer un polo para tu gata triturando un poquito el alimento de la lata y echando un poquito de agua. Si eso lo pones dentro de una cubitera y lo congelas, le podrás refrescar esas tardes de verano donde hace un poquito de calor.